muy buenas a todos buenos y con un nuevo vídeo de lo que es para el canal estoy con la siguiente parte de lo que sería la isla de los castillos bueno 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 pues vamos al grano ya estoy por everwin lo tengo por 13 gemas ya he recaudado oro y alimentado a mis monstruos que ya lo he completado ya no he luchado en las misiones de la isla ya he hecho los combates en el pvp así que lo tengo por 13 gemas por aquí estarán viendo lo que son las imágenes de wiki y le daremos lo que es un día 16 horas para conseguir a everwin gratis ya he atado lo que es un día así que lo tengo ya por 13 gemas voy a hacer las luchas y después voy a pagar lo que me queden gemas aquí me pedirá los ítems o las cantidades que cada cuando hay que entrar por el mes que me sale que un día cada una perdón cada una hora 36 minutos me va a dar lo que es un ítem así que por ejemplo cada ocho horas me va a dar los cinco balls que son el máximo de cantidades van aquí me da las piezas de pollo que son cada dos horas quemar una cantidad así que cada ocho horas me va a dar las cuatro cantidades aquí son las luchas que las luchas son cada dos horas por supuesto y que son 100% confiables y las luchas en el pvp que bueno pues cada un segundo te la puede dar dependiendo de las luchas que haga aquí me padecen las luchas así que voy a las luchas el siguiente combate sería minotauro white pandal y general darmin los elementos recomendadores agua y natura vamos a ver a que cae la pinche lucha bien ahí está darmin white pandal y minotauro así que hacemos agua bendita se la ponemos aquí a the asphalt hacemos el grupal de con hacemos el grupal de lightcat y aquí acabamos con the asphalt con el grupal aunque le va a ser muy débil la si le va a ser bueno el hacer flojo pero lo mata lo que es a minotauros bien primer combate ganado así que voy a hacer el segundo combate por dos gemas el siguiente combate sería el levantador kindero y shorting los elementos recomendados oscuro y natura así que vamos al siguiente combate vamos a hacer lo mismo así para no alargar tanto el combate le doy precisión y doble daño a de agua gol con rol lo quemó perfecto y ahora sólo hago el grupal y el combate se ha ganado bien perfecto segundo listo el tercer combate sería king cristobal y nereida así que aceleró el último combate por dos gemas vamos a el último combate ahí está king nereida y cristobal bien vamos a darle agua bendita para no alargar tanto el combate hacemos el grupal de lightcat con rolf bien y aquí acabamos con the asphalt con el grupal que me va a ser creo que débil no aquí porque king si flojo así que quien va a morir por la quemadura será que muera por la quemadura a king no muere por la quemadura a king o será o le quedó sin 920 de vida bueno aquí ganamos con chimichil chirimiri así que aquí ganamos con chimichil perfecto último combate ganado y lo tengo por seis gemas ya lo que es a el wing así que pago las seis gemas no quiero esperar más en realidad no me gusta esperar tanto tiempo por ejemplo fuera recolectado oro mejor esperar una hora más recolectó oro ya lo consigo totalmente gratis pero no quiero esperar una hora aquí tenemos a el wing pasamos por nereida así que ahora que están viendo lo que es desde wiki lo que es a nereida y la tenemos 18 horas en considerar medida totalmente gratis así que ya tenemos menos tiempo aquí nos pira lo que son los ítems los ítems pero volvemos a la isla recaudador alimentar monstruos y eclosionar huevos vamos a wiki ahora los de lo conseguir los recaudador oro cada una hora me va a dar un ítem y son ocho la cantidad máxima así que cada ocho hora me va a dar los ocho paul o las ocho coronitas aquí las piezas de pollo son cinco el máximo y cada una hora 36 minutos hay que conseguir uno así que es lo mismo cada ocho horas para conseguir los cinco y eclosionar huevos es uno cada ocho horas y que cada ocho horas mínima hay que entrar para ganar ida no vamos a recolectar oro espero que me suelte lo que son los ítems vamos a ver si tengo suerte no porque difícil tener muchas muchas suerte en ser nivel muy alto porque soy nivel 90 y a veces es muy difícil que me suelte los ítems bueno hay medio 6 perfecto y el máximo es de 8 así que medio 6 de seguro sólo medio 6 porque en el anterior de everwind ya había conseguido 2 pero bueno ya estoy consiguiendo 6 pero salgo salgo así que voy a volver a entrar en las próximas dos horas para que me de los otros los otros dos o me vuelvo a esperar un tanto más para conseguir otros ítems más de lo que es la recolección de oro bien lo tengo 122 122 gemas perdón alimentamos a nuestros monstruos son 17 los que me piden totales mucho no es 7 por ejemplo vamos a alimentar este que lo tengo en el 75 vamos a alimentarnos por atrás pero que me suelte el ítem ya que no alimentó ni monstruo bueno y medio 5 y ese es el máximo porque 5 volvemos a wiki aquí estarán viendo 5 es el máximo así que tendría que volver a entrar en otras 8 horas más o volver a entrar cada una de las 36 minutos para conseguir uno por uno pero en mi caso volver a entrar cada 8 horas y el caso estoy grabando ya a las 8 de la noche así que tendría que entrar a eso de las 3 de la mañana o 2 de la mañana así que no es ningún problema para mí porque yo me cuesta muy noche normalmente me estoy acostando las 4 de los 3 de 3 a 4 de mañana me estoy acostando para hacer todo bien en este evento no duermo mucho me cuesta las 4 de la mañana me levanto eso de las 7 8 para volver a entrar al juego y hacer todo bien ok volvemos al juego ya lo tengo 99 gemas lo que es anereida vamos a eclosionar unos huevos vamos por acá voy a quitar los que me visitan porque es un estorbo porque no me fijo bien en los huevos así que no quiero tener el mismo problema que tengo con Uriel porque pues con los que me visitaron no mire que huevo seleccionar y pues vendió Uriel por error para los que no sepan no ok vamos a vender a Ficom y no me da ítem vamos a vender otros por acá a ver si me da lo que es el ítem de eclosionar huevos no me da tampoco ítem quieren quedarme el ítem por sí o sí porque en realidad en el de con el de de Evelwing no me pidió nada de eclosionar huevos creo yo porque no eclosionar huevos tampoco bueno no me dio nada de eclosionar bien vamos a quitar esto por acá lo que sería hacer ahorita no sé si salirme del juego y volver a entrar porque según dicen que si no te aliten tiene que salir del juego y volver a entrar pero no se digo eso dicen en los comentarios que a veces ponen en mi vídeo anterior de lo que es el ídolo castillo si no te aliten salte del juego vuelve entrar y te va a dar lo que es el ítem bueno según algunos si le funciona pero a mí eso no me funciona así que me voy a esperar mejor así que ahorita me tiene que dar lo que es el ítem de eclosionar huevos que tiene que dar uno y lo tenemos perfectamente así que para volver a conseguir este ítem que no vuelve a entrar cada ocho horas son las ocho de la noche aquí así que hasta las cuatro la mañana para volver a conseguir el siguiente ítem de recolectar o reclosionar huevos lo tengo 96 gemas el vídeo no lo quiere hacer tan largo así que le mostrará lo que son dos partes lo que sería everwin y lo que sería nereida lo que falló yo voy demasiado atrasado digo yo demasiadísimo atrasado otros yo creo que llevan por shorting o creo que van por king laudia no decían por king laudia pero bueno pues no olvides comentar en qué partes de lo que sería este evento de la isla de los castillos yo en caso voy por nereida ya tal vez para mañana 10 de enero ya lo pasé nereida y vaya por shorting y bueno pues no olvides suscribirte en el canal si no te has suscrito yo me despido yo soy yo y nos vemos en el próximo vídeo adiós